El comercio exterior colombiano se convirtió en uno de los mayores desafíos y creo que uno de los mayores dolores de cabeza durante todo el periodo del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Sobre todo el TLC con Estados Unidos fue tal vez lo más difícil y la mayor frustración, por supuesto, reducir hasta prácticamente cero y cerrar el comercio con Venezuela que había logrado unos niveles muy altos, muy significativos, no solo para la frontera. Claro, no todo es malo porque estas situaciones también obligaron a gobierno y a los empresarios a buscar nuevos mercados y eso se evidenció muy bien en el Foro Económico Mundial de Davos que esta vez se celebró en Cartagena. Ese será uno de nuestros temas hoy, pero también estaremos analizando la situación de la educación cuando Europa está casi que próxima a atreverse por fin a pagar esa deuda pendiente 200 años después de la independencia de las Américas. Bienvenidos todos, aquí comienza Entérate con María Emma. Uno de los temas que el gobierno del presidente Álvaro Uribe parece dejar pendiente es la aprobación del TLC con Estados Unidos. A tres meses y medio de terminar, no ha conseguido el compromiso del Congreso de ese país para sacarlo adelante, a pesar de que el tema fue parte del discurso del presidente Barack Obama en su informe del Estado de la Unión. Y por eso fortaleceremos nuestras relaciones comerciales con Asia y con nuestros aliados clave como Corea del Sur, Panamá y Colombia. Pero no ha sido la única dificultad en materia de comercio exterior. Venezuela se convirtió en el más fuerte dolor de cabeza para el gobierno en ese sentido. Sin embargo, esas dificultades llevaron a mirar a otros horizontes y a buscar nuevos mercados. ¿Hasta dónde ha podido avanzar este gobierno en la expansión de sus fronteras comerciales? Yo creo que Colombia va a salir fortalecido de la crisis. El mercado de Venezuela se recupera. Yo no sé si en un año, en dos, en cinco, en diez, pero son economías que se atraen mutuamente. 34 millones de latinoamericanos son analfabetas y el 60% de los jóvenes no termina la educación secundaria. Un panorama que refleja la desigualdad y la falta de oportunidades en la era del conocimiento y la globalización. Un panorama que a 200 años de la independencia pareciera haber despertado la conciencia o la culpa europea frente a sus antiguas colonias, al punto de asumir un compromiso para intentar cambiar la situación de la infancia y la juventud en el continente. Si finalmente la razón es una cierta culpabilidad histórica o es una noción de justicia por un colectivo de personas que no han sido respetadas en sus derechos, no lo sé. El gobierno del presidente Álvaro Uribe se propuso una agenda muy agresiva para buscar mercados internacionales nuevos a través de lo que lo conforman, que son como los tratados de libre comercio con muchas regiones del mundo. Al finalizar este año, el gobierno espera dejarle a su sucesor suscritos 11 de esos tratados con 47 países, uno de los más grandes, porque el grupo 27 es el que se firmará con la Unión Europea, que ya está, yo diría que prácticamente de un cacho, prácticamente listo. Pero sin embargo, dos de los más grandes, el tratado con Estados Unidos, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, y el tratado con Canadá en este hemisferio, permanecen un poquito, diríamos, empantanados. Pero el comercio exterior colombiano no solo ha tenido dificultades y problemas con la firma de estos dos últimos tratados, sino también con su segundo socio comercial, Venezuela, un país que prácticamente, uno diría que sin el práctica, nos cerró sus fronteras a los productos colombianos. ¿Y quién mejor que el ministro Luis Guillermo Plata, de Comercio, para hablarnos de estos temas y para absorbernos? ¿Estamos empantanados, como creemos, en esa firma de esos tratados, ministro? Gracias, María. Además, ha sido unos años muy interesantes. Nunca un día aburridor acá. Definitivamente. Porque usted venía del Proexport también. Correcto. O sea, su batalla en estos temas es larga, ¿no? Llevo mucho tiempo en esto. Incluso, pues, estuve en el Asia hace cinco años también, en las oficinas comerciales en Taiwán, en China, en Japón. O sea, que es una trayectoria, pues, de comercio bastante prolongada. Pero ha sido una época interesante a Colombia. Hemos más que triplicado exportaciones, abriendo mercados nuevos. Pero ciertamente no es fácil. No todo es fácil. Con Estados Unidos, pues, hemos firmado un TLC hace más de tres años y está, en este momento, congelado en el Congreso de Estados Unidos. Ese fue, tal vez, el empeño mayor del presidente Álvaro Uribe y, por supuesto, el suyo. ¿Se va frustrado porque no lo va a dejar? Usted, ciertamente, no va a ver estampada esa firma por parte del Congreso. Me voy más que frustrado, triste. Porque, pues, se hizo todo lo que se podía hacer del lado nuestro. Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande. Hemos hecho todos los viajes a Estados Unidos, negociaciones, trabajo con Congreso. Pero realmente la decisión es de ellos. Y se va uno triste que lo que está haciendo, pues, no fructifique. Ahora, nos faltan 119 días. De pronto todavía se puede, pero no estoy muy positivo. Sí, como dice el presidente Uribe siempre, que cuentan los días y las noches, ¿no? Pero le digo, es injusto porque a uno, pues, los que conocemos la relación que Colombia, la apuesta que Colombia le ha hecho a los Estados Unidos y el socio, dijéramos, más fiel, es injusto. ¿Qué se enredó? Es decir, ¿nos metimos demasiado en la política con Bush, con los republicanos y llega un gobierno demócrata y no la cobra? ¿O cuál es su análisis? Ahora que se va y que no es diplomático y nos puede contar. Es muy injusto porque es un tratado. No es una concesión que nos dan, no es un favor, no es una ayuda, es un tratado. Colombia también cede cosas, da acceso a mercado, por consiguiente, pues, es algo que es beneficioso a ambos. Tuvimos mala suerte. Al principio tuvimos, recién firmado el TLC, un cambio de Congreso en Estados Unidos, un Congreso republicano, un Congreso demócrata. Una pelea interna ante el presidente Bush y su Congreso que no facilitaba las cosas. Y ahora una defensa a temas sindicalistas y derechos humanos, etc. Unos temas que no eran comerciales, como el tema de derechos humanos, como el tema del sindicalismo, pues, aparece como el obstáculo, cuando nunca lo había sido. Luego viene un año electoral en Estados Unidos, viene una crisis económica que no favorece los tratados comerciales. Una serie de cosas que se han alineado y han hecho difícil el paso del TLC por ese... Y de los otros dos tan importantes para nosotros, vendrán muchos, pero de esos otros dos, Unión Europea y Canadá, ¿cómo vamos? ¿Empantanados o no? Mira, Canadá va bastante bien. Yo confío que Canadá lo logremos dejar ya aprobado antes del 7 de agosto. ¿Con todo este cambio de gobierno y de coaliciones que tienen que hacer por quedar en minoría los amigos de Colombia? Sí. Canadá ha sido complicado porque el gobierno canadiense, el Partido Conservador, es de minoría. Y para que el tratado sea aprobado tiene que tener una, pues, una coalición que permita hacer esto. ¿Y le da usted fecha? Pues voy para Canadá en dos semanas. Yo estimo que para junio debemos tenerlo. Ah, bueno, esa es una apuesta entonces para junio. O sea, ¿y la Unión Europea? La Unión Europea estábamos por firmarlo. La idea es firmarlo el 18 de mayo en la cumbre Unión Europea con América Latina. Esa es en Madrid, ¿no? En Madrid, correcto. Sí, porque está ahora de presidente de España, que me imagino que nos podrá ayudar mucho, presidente de la Unión Europea. Ayuda mucho y, de hecho, ha sido un gran apoyo. Y una vez se haga eso, viene todo el proceso de ratificación en congresos, pues, tanto Parlamento Europeo como en el Congreso. Uy, 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 o sea, ya empieza nuestra batalla, pero esa será otra para otro gobierno, ¿no? Ahí empieza la batalla, pero es otra batalla. Sí, exacto. Y será una batalla similar a la que hemos tenido con Canadá y con Estados Unidos. Si uno está en Costa Rica, o uno es un colombiano que está en Madrid, o uno es un colombiano que está en Miami, ¿qué le significa un tratado de libre comercio? Si uno lo pudiera traducir, ¿qué nos da? Que no tengamos ya con preferencias arancelarias. Mira, Colombia ha sido un país muy cerrado. Mientras el mundo se internacionaliza, Colombia se mantuvo cerrado durante mucho tiempo. En el año 2002, Colombia tenía dos tratados con cuatro países, con los vecinos. Y Colombia, para crecer, requiere de mercados adicionales. No podemos crecer únicamente con el mercado local, que es importante, más no suficiente. ¿Qué busca Colombia entonces? Dos cosas. Uno, mercados nuevos, pero a la vez que busca mercados, también tiene que repotenciar todo eso para tu productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que hicimos fue para vender más café, o más banano, o más flores, o más confecciones, realmente no habrá un gran impacto. Pero si aprovechamos los tratados para vender cosas nuevas, como biocombustibles, como servicios, como... O sea, sofisticarse más, ya no es mano de obra solamente. Exactamente. Yo digo que esto es como una empresa. Tienes una fuerza de ventas, pero la fábrica tiene que producir lo que el mercado demanda. Ministro Plata, a usted le tocó una coyuntura también muy difícil, no solo la coyuntura económica y la crisis del año pasado en Venezuela. A usted, de pronto, de la noche a la mañana, con esos indicadores tan altos que teníamos de comercio favorable hacia Colombia, nos cae esta roya, perdón, por hablar en términos menos diplomáticos del cierre prácticamente de fronteras con Venezuela, como hablábamos ahora. ¿Qué hacer? ¿Colombia sí logra sustituir esos mercados tan inmediatos con el de la China, por ejemplo, que aparentemente ha crecido bastante? María María, ese es un punto muy importante. Con Venezuela crecimos rápidamente, pero de un día para otro, por un tema político, caímos un 70% y este año vamos cayendo un 76%. O sea, ¿hoy en qué estamos? El año pasado, el mejor año de Colombia fue, con Venezuela fue el 2008, vendimos 6 mil millones de dólares, el año pasado vendimos 4 mil, caímos 30% nada más, pero porque las restricciones arrancaron en julio, que hubiéramos arrancado antes, hubiéramos caído mucho más. ¿Y este año qué se proyecta? Vamos cayendo un 76% en lo que ha ocurrido esto. O sea, ¿vamos a acabar el año en cero? 1.500, 2 mil por allí, dependiendo de cómo se den las cosas. Reemplazar a Venezuela no es fácil, porque lo que vendemos es manufactura. No es café, no es petróleo, no es ferroníquel, sino son calzado, confecciones, artículos de hogar, industria ligera, es complejo. Y hay que buscar mercados que compren esos productos, como Centroamérica, como México, como el Caribe. Y allí vamos, allí vamos, ya tenemos... ¿Cuánto logró sustituir? Dijéramos, de ese 76%, ¿cuánto se logró sustituir o lo perdimos? En cifras preliminares, en lo que va corrido este año, el total exportador colombiano va creciendo un 20% a pesar de Venezuela, a pesar de la caída del 76%. Claro, mucho de ello es petróleo, pero si quitamos el petróleo, el carbón, el ferroníquel, estamos creciendo un 15%. O sea que estamos compensando la caída de Venezuela con otros mercados. ¿Y esas pequeñas y medianas empresas, que son normalmente las exportadoras a Venezuela, se pueden reemplazar, dijéramos, esas no sirven para otros mercados? Claro, no es fácil, pero mercados como el Centroamericano, con quien ya tenemos TLC, por cierto, ya tenemos un TLC vigente con Honduras, Guatemala y Salvador, que acaba de comenzar a entrar en vigor, pues nos da oportunidades distintas, con México hemos renegociado el G2 para ampliarlo. ¿Para qué? Para que Colombia tenga un espectro mucho más amplio de mercados a donde llegan. O sea, que ese lío le va a quedar, dijéramos, de alguna forma usted lo intenta darle una hoja de ruta, pero le queda a su sucesor. Pero le quería preguntar, sin meterlo en otros líos, la Cancillería colombiana sacó esta semana pasada una directriz al estilo de lo que hace Estados Unidos, inédita en Colombia, nunca lo habían hecho, de tener cuidado los colombianos en entrar a Venezuela, en circular por Venezuela, inclusive en asistir funcionarios públicos a las celebraciones del Bicentenario, que es el primero de las Américas, ahora esta próxima semana. ¿A usted le preocupa eso? ¿Si usted le pudiera aconsejar al Canciller Bermúdez, le hubiera dicho no lo hagamos? El Canciller me llamó, me llamó y me preguntó, ¿usted qué piensa de esto? Creo que lo único que le faltó al Canciller poner en el comunicado fue, por favor no lleve cámara fotográfica, si va a Venezuela. Pero creo que está bien hacerlo, creo que manda un mensaje importante y creo que los colombianos están viendo de cierta manera discriminados en Colombia. Es un riesgo ser colombiano y pues creo que la Cancillería es prudente y hace bien. Pero es una ironía para Colombia, un país que hemos tenido, hemos sufrido el travel warning, que ahora seamos los que podemos, en casos como este, pues colocar. Que nosotros seamos el que lo apeique, porque claro, hemos siempre rechazado y nos hemos pronunciado, uno como Canciller, tantas veces le tocó pronunciarse contra Estados Unidos por esa advertencia de no visitar este país. Si me perdonas un segundo, un tema de Venezuela, yo creo que Colombia va a salir fortalecido de la crisis. El mercado de Venezuela se recupera, yo no sé si en un año, en dos, en cinco, en diez, pero son economías que se atraen mutuamente y compartimos una frontera, un idioma, una historia, una tradición. Ese mercado se recupera y lo que ganemos en el Caribe, en Centroamérica, en México, pues será también un incremento. Entonces al final del día, Colombia crecerá en otros mercados, pero eventualmente recuperará lo que perdió en Venezuela. Sí, probablemente obliga al empresariado también a sacudirse un poco, que era muy fácil este mercado. Los pellizcados. No puedo dejar de preguntarle por el tema político, el sucesor del presidente Álvaro Uribe, ¿quién quisiera usted o quién cree usted que le conviene más a su área, a un área que usted ha defendido tanto y le ha ido tan bien? ¿Qué sirve más? No me diga nombre si quiere, pero ¿qué sirve más? ¿Qué modelo de presidente o presidenta? Yo creo que hemos tomado una decisión aquí muy importante y es la de llevar a Colombia a hacer una economía internacionalizada. No se puede echar para atrás. Ya hemos avanzado en los tratados comerciales, estamos avanzando en la transformación productiva, estamos avanzando en traer inversión a Colombia como nunca. Y esto no puede parar. O sea, un gobierno relatante neoliberal o con una fórmula... Yo no sé la palabra neoliberal, que está bastante trackeada acá en nuestro ámbito. Y estigmatizada. Pero si uno mira a los gobiernos asiáticos, por ejemplo, que han logrado crecer a tasas superiores al resto del mundo, pues ¿qué hay? Hay apertura a mercados, hay exportaciones, hay inversión, hay internacionalización. Yo creo que Colombia debe mantener esa senda. Bueno, pues entonces esa es la receta aquí que nos deja el ministro Plata, uno de los ministros, paradójicamente, el equipo económico es uno de los equipos más sólidos en la imagen y en la percepción y en los resultados de los colombianos hacia el equipo de gobierno del presidente. Gracias, Luis Guillermo Plata, ministro, mucha suerte. Y nos deja un buen balance, así que creo que... y unos desafíos muy grandes al pobre sucesor suyo. Así que hacemos una breve pausa, pero regresamos para hablar sobre un problema social que parecería prácticamente inaceptable en pleno siglo XXI. Ministro, imagínese el déficit de educación y la enorme deuda pendiente que América y Europa tienen como sociedades en este aspecto definitivo, precisamente por lo globalizado que está el mundo y por la era del conocimiento. Y que parece que de pronto pueda tener fin aprovechando la era del Bicentenario y se intenta subsanar con el lanzamiento de lo que será la política de metas educativas 2021, precisamente ahora que Europa, que España preside la Unión Europea y se lanzará en mayo lo que serán estas metas educativas para la culminación de los Bicentenarios. Así que gracias, ministro Plata, mucha suerte y ya regresamos. Hay tres colectivos de países y de personas que vamos a focalizar el apoyo, ¿no? Centroamérica. Son los países con el más retraso, sobre todo Honduras, Guatemala, Nicaragua, países de menor desarrollo y que exigen un esfuerzo mayor. Dos determinadas regiones de determinados países. No es fácil asimilar que en pleno siglo XXI en Latinoamérica haya 34 millones de personas que no saben leer ni escribir, que el 60% de nuestros jóvenes no logre graduarse siquiera de bachiller y que solo el 12% entra a la universidad, muchos menos se gradúan. Estas cifras reflejan la enorme desigualdad, la falta de oportunidades y en muchos países la ausencia de un verdadero compromiso estatal y público y de toda la sociedad con nuestro futuro. Y todo esto nos ocurre en un mundo y en una era globalizada y del conocimiento. Pues bien, por eso los ministros de Educación de nuestro continente, con algunos países europeos, en apoyo particularmente de España, que ahora preside la Unión Europea, lanzaron una iniciativa muy importante, Metas Educativas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, porque ahí en el 21 cumplimos, en el 2021, la totalidad de los países latinoamericanos los 200 años de nuestras independencias. Y para hablar de este tema está con nosotros el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Álvaro Marchesi. Gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación y decirnos qué tan grave es nuestra situación y podemos remediarla con el liderazgo que usted tiene. Primero, muchas gracias por la invitación a estar con usted en este encuentro tan importante como es reflexionar sobre el proyecto de las metas educativas. Es un proyecto enormemente ambicioso. Intentamos juntos hacer en 10 años lo que normalmente se haría en 25. Es decir, ponernos como al día, Álvaro, o qué es lo que pretende América Latina con el apoyo de España y de Europa. Ponernos al día, sí, llegar a la primera liga, a la primera división de la educación en el contexto mundial. Estamos, yo creo, en la segunda y no es bueno. No es bueno para los países, para las personas, para el desarrollo económico y social. Y con motivo de los bicentenarios que empezaron en 2009, ahora en 2010, en Colombia, entre otros países, México, Argentina, Chile, Venezuela. Y hasta 2021, que terminan la mayoría de las efemérides, hemos pensado que un proyecto sobre educación, para transformar la educación, para hacer frente a los retos de la agenda pendiente, como bien decía, de alfabetización, de acceso a la educación, de calidad de la enseñanza, pero también a la agenda del siglo XXI. Las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, era necesario un proyecto muy ambicioso. Álvaro, ¿esto cómo se les ocurrió? ¿A usted cómo se le ocurrió esto? ¿Esto es una idea de cuando España tuviera esos seis meses de presidencia? ¿O la Organización de Estados Unidos Americanos ha venido trabajando junto con la CEPAL en esta iniciativa? Pues se nos ocurrió, hablando con nosotros y con otros... Usted es un experto en ese tema. Se nos ocurrió pensando los retos que tenía América Latina, viendo que era la época de los bicentenarios, viendo también que tenemos una etapa histórica muy favorable, porque hay un descenso demográfico, lo que se llama el bono demográfico esta década, y en cambio en la década siguiente, en los años 20-30, ese bono demográfico tiene que hacer frente a un envejecimiento de la población, y por lo tanto, gran parte de los recursos, a partir de 2020-25, deberán dedicarse a las personas mayores. Y por tanto, la década del 10 al 20 es la oportunidad. O sea, está en descenso demográfico. Pero todavía no hay demanda de las personas más mayores. Claro, entonces se puede invertir los recursos. Se puede, se puede. ¿Dónde está el mayor desafío? ¿En los chiquiticos, primera infancia? ¿Dónde estamos más atrasados? ¿En los chiquiticos de primera infancia? ¿Lo que es la educación básica o universidad? ¿O analfabetismo? ¿Usted qué haría? Bueno, yo pondría, la prioridad del proyecto es primera infancia. Es decir, la primera infancia, he tenido primera infancia como experiencias educativas, alimentación, salud, cuidado de las familias, participación familiar, elevar el nivel educativo y cultural de las familias. O sea, ese es el gran objetivo, el gran reto, porque a partir de ahí, todo es más sencillo. Los niños tienen más posibilidades de acceder mejor a la primaria, van a aprender más, van a tener unas familias más comprometidas. Claro, y en una región como la nuestra, tanta inequidad y tanta pobreza. Obviamente, si un niño chiquitico a los cinco años ya no tiene la educación de un niño que tiene oportunidades, ya está perdido, como diría Garce Márquez. Sí, si está mal alimentado, si no ha tenido las vacunas correspondientes, si está enfermo, las posibilidades son mucho menores. Hemos calculado el costo de las metas con la Cepal. El costo de las metas a lo largo de los diez años es en torno a los 80.000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué cree usted que puede obtener, dijéramos, en la Cumbre Unión Europea, América Latina, ahora en mayo en España, en la propia Cumbre Iberoamericana, en esta educación dedicada a la educación que se celebrará en Marlet del Plata? ¿Qué cree que puede obtener de ese compromiso de 80.000 millones? Bueno, nosotros hemos apuntado la creación de un fondo solidario para apoyar en torno a un 30% a los países más pobres y a las regiones más pobres para lograr sus objetivos. Hemos tenido ya una reunión, un foro de ministros de Educación para preparar esa cumbre y la conclusión fue que el proyecto de las metas fuera la referencia para la cooperación de la Unión Europea. O sea, que se canalizara toda esa ayuda de cooperación, orientara sobre todo a esa educación. Eso es, eso es. Y entonces ese acuerdo va a ir a la cumbre del mes de mayo que preside España. Tenemos la suerte de que la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, en 2010, la preside España, la Unión Europea. Yo espero que se apruebe y eso nos puede dar un enorme apoyo. O sea, esos serán unos recursos que igual vendrán vía créditos que asuman los países, banca multilateral, compromisos directos. Sí, donaciones a los países, desde luego, es decir, con donaciones de deuda, deuda por educación, es decir, que va a haber una aportación importante. Tenemos acuerdos también en este momento con el Banco Interamericano, con el BID, tenemos también con el Banco Mundial. ¿Hay algún área de este mapa grande de nuestra América que esté focalizado como más prioritario? Uno arranca por Centroamérica, que ha sido más pobre, que tenemos más deuda, Haití o de los países del Caribe. ¿Por dónde? ¿Qué ha pensado usted que debería ser esa hoja de ruta? Bueno, yo creo que hay tres colectivos de países y de personas que vamos a focalizar el apoyo. Uno, Centroamérica, porque son los países con más retraso, sobre todo Honduras, Guatemala, Nicaragua, países con menor desarrollo y que exigen un esfuerzo mayor. Dos, determinadas regiones de determinados países. Hay regiones en Colombia, en Argentina, también países más desarrollados, hay regiones muy pobres, la zona del Pacífico en Colombia, como ustedes saben, en la zona de determinadas zonas de México. Y tercero, un conjunto de colectivos, los afrodescendientes, los grupos originarios, vamos a volcar nuestro esfuerzo hacia ellos porque además del retraso histórico de la educación en Latinoamérica con los países más desarrollados, hay un retraso histórico, hay un olvido histórico de determinados colectivos, como son los afrodescendientes. Es muy peor la situación y por eso ustedes lanzaron también esta semana pasada lo que era esta iniciativa de metas educativas 2021, pero para la población afrocolombiana aquí, particularmente en el Pacífico. Cuéntenos un poquito esa iniciativa. Bueno, es una iniciativa de enorme fuerza. Hemos sido capaces, por la sensibilidad de unos y de otros, de reunir al gobierno, a los ministerios, el ministro del Interior, al ministerio de Cultura, al ministerio de Educación, a la vicepresidencia, al propio gobierno, a la gran mayoría de las instituciones relacionadas con el colectivo afrodescendiente, afrocolombiano, a las cajas de compensación, a los bancos, a los medios de comunicación. Es decir, tuvimos una reunión de enorme amplitud y hemos establecido un proyecto a 10 años con una serie de líneas de trabajo sobre educación permanente, sobre educación infantil. ¿Y un fondo? ¿Qué recursos tiene ese fondo? Nosotros calculamos, nuestro compromiso es que destinemos a este proyecto en Colombia en torno a 500.000 millones de pesos a lo largo de los 10 años. ¿Entre todos estas instituciones? Entre todos y nosotros también, con el apoyo de las iniciativas, de la Unión Europea, de España, de los empresarios, del gobierno, de la cooperación internacional, que dé respuesta a las demandas sociales de las comunidades. No podemos, la educación por sí sola no cambia la realidad, ayuda enormemente, hace falta al mismo tiempo iniciativas sociales y educativas integrales. Este es un proyecto integral, social, cultural y educativo. Y en esa población, particularmente el Pacífico colombiano, que ha tenido tantos rezagos históricos en comunidades indígenas, como usted bien lo decía, y afro, lamentablemente ha habido mucha corrupción y el manejo de los recursos siempre ha sido un problema. ¿Los canalizarían vía gobierno o ejecutarían vía entidades locales o ustedes mismos allí en el campo? Bueno, nosotros asumiríamos la coordinación de todo el programa, lo distribuiríamos en el campo, nosotros estaríamos allí, nosotros volcaríamos nuestros esfuerzos en las zonas del Pacífico, fundamentalmente, y uno de los proyectos, una de las líneas, es fortalecer a los responsables institucionales en estas comunidades, de tal manera que al cabo del tiempo haya una estructura de buena gestión, capaz de hacer frente a los retos futuros, y por tanto, con toda autonomía y con toda iniciativa, en una primera fase, nosotros coordinaríamos con todas las instituciones el proyecto y su gestión. Oiga, de verdad que es impresionante, ojalá, con un poquito que cumplamos de eso, bien el proyecto colombiano de esos 500.000 millones del fondo, que es una realidad, o bien el otro y que comprometamos algo de esos 80.000 millones, es bienvenido. Y yo no lo puedo dejar ir sin preguntarle, ¿usted cree que esto es como una especie de deuda o de complejo de culpa de España o de Europa, con sus viejas colonias ahora en el bicentenario, de pagar esa deuda? Existe esa deuda, existe una deuda histórica de España y de los países que estuvieron en Latinoamérica, y existe una deuda histórica también de los responsables de los gobiernos y de las instituciones latinoamericanas con sus propios ciudadanos, existe. Si finalmente la razón es una cierta culpabilidad histórica, o es una noción de justicia por un colectivo de personas que no han sido respetadas en sus derechos, no lo sé, el hecho cierto es que tenemos un congreso colectivo, que hay un apoyo entre todos, que hemos sido conscientes de que es en la época de los bicentenarios, la respuesta debe ser hacia los colectivos normalmente abandonados durante centurias, y eso es lo que hay que ver, el futuro de este proyecto, y en función de cada una de las instituciones, trabajar juntos para dar respuesta a estas necesidades. Muchas gracias a Álvaro Marchesi, director de la Organización de Estados Ciberamericanos, por venir, por acompañarnos, y sobre todo sea complejo culpa o sea justicia, bienvenido a este plan, porque definitivamente sin educación yo creo que este continente jamás superará sus desigualdades y su pobreza, así que de verdad muchas gracias por habernos acompañado, y mucha suerte en este objetivo, ahí estaremos empujando con usted. Estamos juntos. Muchas gracias, y bueno, ahora regresamos en un momento para hablar de otro tema doloroso, Haití, la visita que recientemente hicimos a este país tan golpeado por factores de todo orden en este momento, particularmente ahora que comienza nuevamente la temporada de huracanes, y que antes de septiembre no podemos hacer mucho más en este país. Ya regresamos. Esta semana se cumplieron ya tres meses, 90 días desde ese fatídico terremoto en Haití, que dejó por lo menos 220 mil víctimas, algunos hablan inclusive de 275 mil y más de dos millones de damnificados, y de verdad fue una semana de grandes visitas internacionales, porque estuvo la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, estuvo Ben Styler, el famoso actor que ha hecho las películas de una noche en el museo, estuvo Demi Moore, y por supuesto Shakira. La acompañé y pudimos visitar el campamento que creó, que armó, uno de los mayores actores de Hollywood, Sean Penn, y que lleva allí viviendo 90 días, hospital, 75 mil refugiados viviendo en unas carpitas. La situación no es fácil, allí nos comprometimos a la construcción de una escuela, pies descalzos, y a empezar lo que será un largo trabajo de Shakira, y de muchas otras personalidades, figuras, gobiernos, para la reconstrucción de una isla, que apenas ahora empieza nuevamente su etapa de huracanes hasta septiembre próximo. Toda nuestra solidaridad con Haití. Aquí termina nuestro programa por hoy. Los invito a participar en el foro para que podamos conversar un poquito y discutir todos estos temas de la actualidad de nuestro país, y por supuesto del continente. Escríbanos a la página www.caracoltv.com barra entérate. Los espero la próxima semana. ¡Gracias!